No sé cómo les parece, chicos, pero yo aquí en el retorno sí lo tengo Lo veo bien, ¿no? Lo veo bien A ver, vamos a... Es más, podría decirle que aquí en mi celular el retorno lo veo en HD Ahí, ahí Tiene que estar muy bien esto, ¿ah? A ver Al menos nos permite, les permite leer, ¿sí? Les permite leer Ya la resolución, yo me encargo Ya, dice, problemita, sí, ¿no? Esto va a mejorar, conforme pase el tiempo se va a estabilizar Se va a ver mejor Solo de uno de los asistentes, el segundo es de dos, el tercero es de tres, así O sea, el primer, la primera persona tiene un solo amigo La segunda, dos, la tercera, tres y así sucesivamente Ya, entonces pregunta, dice Así, esto de acá se cumple de que el primero tiene un amigo, el segundo, dos amigos, el tercero, tres amigos, hasta el décimo primero O sea, hasta el del lugar once Que tiene once amigos Así todos los asistentes, ¿no? Así todos los asistentes ¿Cuántos amigos tiene el décimo segundo? ¿Qué dices? ¿Cuál sería tu clave? ¿Cuántos amigos debería tener? A ver, tenemos aquí en espera a Ruiz Parra A ver, lo voy a admitir, ¿ah? Lo voy a admitir Eh, casita, dicen por ahí Ay, ay, ay Este, Miriam, este, te voy a dar el anfitrión porque O lo dejo pasar a Ingresa, ¿no? Todo lo que Lo dejo ingresar a todos Creo que No creo que por ahí Un infiltrado quiera entrar, ¿no? Y si entra ya, pues, que aprenda Que aprenda y arreme Que cambie su vida Que deje De molestar las reuniones Que se dedique a postulaciones Claro, gente Entonces, ¿tenemos alguna clave por ahí? A ver, gente Profe, pero Yo creo que Si el primero tiene un amigo El segundo, dos amigos El tercero, tres amigos Entonces el De lugar doce Debe tener doce amigos Profe Eh, si te das cuenta Tu lógica no está bien Porque Si el de lugar doce El doceavo Tiene Tuviera Doce amigos Faltaría persona Porque son doce No más en total Entonces La pregunta es esa ¿Qué dices? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos amigos tendría El décimo segundo? ¿Qué dices? Aunque parecería, ¿no? Si el primero tiene un amigo El segundo, dos amigos El décimo segundo O sea, el doceavo Debería tener doce amigos Según esa lógica Pero Pero, pero, pero Dice que se cumple eso Solamente Para los once primeros Ahí, ahí, ahí Tengo una clave por ahí Mira Voy a usar Este color El décimo Primero O sea Este del lugar Once Tiene once amigos Entonces aquí voy a colocar A sus amigos ¿Ya? A sus amigos A sus amigos Ahí, ahí De acá Estamos listos Ya Y esos amigos Serían así El primero El segundo O sea Todo esto De tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve El diez El once No, no va a ser amigo Del mismo Pues Y el doce Ahí puedes contarlo Puedes contarlo Este del lugar Once El décimo Primero Ahí están sus once amigos Tres Seis Nueve Diez Once Ahí saben Sus dos Once amigos Que dentro de sus amigos Está el doce también Que dentro de sus amigos Está el El primero O sea El de El del lugar once Es amigo Con el primero Y recuerda que el primero Solamente tiene un amigo Y justamente Su amigo de este primero Es el del lugar once No tiene más amigos O sea Si ahora Pasamos Pasamos Para el del lugar diez ¿Quiénes serían sus amigos? Ya no puede ser el primero Porque el primero Tiene un solo amigo ¿Y quién es su único amigo del primero? El del lugar once Aquí está Entonces El del lugar diez Debería ser O tener sus amigos Desde el Dos Tres Cuatro Y así debe ser Para que alcance Porque si no No va a alcanzar Sus diez amigos Fíjate Fíjate Seis Siete Ocho Nueve El diez No Porque no va a ser amigo mismo El once Y el doce Profe A ver A ver Cuéntalo A ver si son diez Porque debe tener diez ¿No? A ver Tres Seis Nueve Diez Perfecto Ahí están Sus diez amigos Ah ya Profe Entonces El del lugar nueve Debería tener nueve amigos ¿Sí o no? Oye 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 Este lugar dos Mira el segundo En el texto dice que el segundo Tiene dos amigos Justamente para este segundo Su amigo de este segundo Es el del lugar once Y su amigo de este segundo Su amigo de este segundo Es el del lugar diez Entonces ahí están completo Sus dos amigos del segundo ¿Quiénes son? Para la segunda persona Sus amigos Es el once Y el doce Ahí está Entonces ahí está completo Entonces el del lugar nueve Tendría a sus amigos A partir desde el tres Y tiene que ser a partir del tres Para que pueda alcanzar sus nueve amigos Así ve Siete, ocho, el nueve Obvio que no Sería diez, once y doce Cuéntalo Cuéntalo Ahí son nueve amigos De igual manera Aquí sacando la cuenta Con el del lugar tres El del lugar tres El del lugar tres Tiene tres amigos Y aquí está Para el del lugar tres Su amigo es el del lugar once Ahí está Para el del lugar tres Su amigo es el del diez El diez Y también es el nueve Ya está completo Sus tres amigos Ya no tiene más amigos Entonces El del lugar ocho Continuando con la secuencia Sus amigos No puede ser el tres Debería comenzar desde el cuatro Cinco, seis, siete Ocho, no Nueve, diez y once No, hasta el doce sería, ¿no? Para que sean ocho ¿Está bien? Encaja ocho Asimismo el del lugar siete Empezaría desde el cinco Seis, siete No, siete, no No va a ser amigo del mismo, ¿no? Ocho Nueve Diez Once y doce Cuenta, cuenta Ahí están los siete Profe Para el de seis Profe Lugar seis Entonces Si no podría ser el seis Sería siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Y ya no continuamos ¿Sabes por qué ya no continuamos? Ya no continuamos Porque De lugar seis Ahí están sus seis amigos El de lugar cinco Aquí puedes notar el de lugar cinco El de lugar cinco Tiene cinco amigos Que es el once El diez El nueve El ocho Y el siete El de lugar cuatro Tiene cuatro amigos Que aquí está El de lugar once El del lugar diez El del lugar nueve El del lugar cuatro Ocho, ¿no? Y así está Para el tres Dos y uno Entonces Ahí ya tienes la clave Vamos Pronúnciate ¿Sabes que tu opinión importa? A ver Si tienes alguna duda Comente Comente Para poder aclarar Y a ver Este Dadito Ya, claro Obvio, obvio Alguna A ver, Carlita ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Will Perfecto Tengo ahí la respuesta ya ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dígame, dígame Si algo no quedó claro ¿Todo bien? Perfecto Entonces en este esquema Podemos ver Quién es amigo de quién ¿No? Entonces el doceavo Que es lo que me importa Llega a ser amigo Del del lugar once Este doceavo También es amigo Del del lugar diez ¿Está bien? Lugar diez También del lugar ocho Del lugar siete Y del lugar seis El cinco no Porque el cinco Mira Sus amigos del cinco Puedes notar quién es hombre El cinco es amigo del once Del diez Del nueve Del ocho Y del siete No es del dos Del cuatro tampoco Entonces El número de amigos Que tiene El del lugar doce Seis Dadito Dadito Entonces eso sería la respuesta Para nuestro problema Número uno A ver ¿Qué tal la imagen? ¿Se logra ver? ¿Se logra? ¿Alguien tiene dificultad Con la imagen? ¿Con la nitidez? Porque yo lo veo bien ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Si hay momentos Que se pone borroso Me avisan Para poder Hacer un Reflex Refrescar la imagen ¿Sí se ve? Perfecto Hay momentos Que vamos a tener Que se refresca Y si cambia Cambia, cambia Ayuda De gran manera Listo Mis estimados Problemita dos Isabel y Luis Se disponen A jugar Un juego De tarjetas Del uno Al seis Como ustedes lo ven aquí Tenemos las tarjetas Del uno Hasta el seis Una De Cada tipo Las cuales Están dispuestas De la Como se indica La figura El juego Consiste En que cada jugador Alternadamente Debe elegir Una tarjeta Y colocarla Sin rotar Profe ¿Por qué dice Sin rotar? Profe Mira Mira Si estas son Las tarjetas Siempre En RM Da La Oportunidad De que Yo por ejemplo Yo que soy Luis Uy coincidí con mi nombre Yo soy vivo Pues Ya que hago Aquí malabares Agarro Agarro esta tarjeta Seis Y lo volteo Lo invierto Y me sale El nueve Siempre Hay ese Truquito En RM Que puedes Hacer Ya que son Tarjetas Una tarjeta Tú lo puedes Dar la vuelta Lo inviertes Lo pones de cabeza Y se forma El nueve Pero eso No puedes Hacer acá Dice Ese artificio Cuidado De estar Haciendo acá Dice No estés Estafando A tus alumnos Dice Las cuales Están dispuestas Como se indica La figura El juego Consiste en De que Cada jugador Alternadamente Alternadamente Debe elegir Una tarjeta Y colocarla Sin rotar Sin voltear Así como te dan En el lugar Que le corresponde O sea Isabel va a agarrar Tres tarjetas O sea Primero agarra Una No sé quién Comienza Pero vamos a seguir leyendo Sin rotarle En el lugar Que corresponde Ver la figura Y formar así Un número De tres cifras El juego Lo gana Isabel Si logra Formar Un número Múltiplo De tres Un número Múltiplo De tres Si Isabel Logra formar Aquí un numerito Múltiplo De tres Ganó En cualquier Otro caso Lo gana Luis Ah ya O sea Si Isabel No logra Formar Un número Múltiplo De tres Ya fue Perdió Si Luis Empieza El juego Eligiendo La tarjeta Número Uno Ah ya Luis escoge Su tarjeta Uno Él comienza Luego le toca Isabel Luego a Luis Luego Isabel Entonces la pregunta es ¿Qué tarjeta debe elegir A continuación Isabel Para asegurar Para asegurar El triunfo? Ay 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 ¿Qué dices? ¿Qué tarjeta tendría que escoger? Ah Tenemos aquí a Carla Bien Ah Ya me mandó la clave Entonces Entonces Se sabe que Luis Sea múltiplo ¿Cómo se sabe Múltiplo de tres? Múltiplo de tres Entonces vas eliminando Nos concentramos En estos dos Entonces este A y B Tendría que ser Múltiplo De La suma Múltiplo de tres Si por ejemplo Por ahí Te salió Que el A Es múltiplo de tres Descartas también Ya Ya no te preocupas De él Entonces ya te quedarías Con B No haya Más fácil Tendrías que decir Oye Entonces el B Tiene que ser Múltiplo de tres Así 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 puedes hacer Entonces De aquí De la lista Descartamos el uno Queda en eso Y sabes qué Sabes qué De todos estos numeritos Múltiplos del tres Aquí están En tres Y el seis Que no son Múltiplo de tres El dos El cuatro Y el cinco Pero sabes Cuál es la clave Gente Aquí tendrías Que probar Y sabes Cuál es la clave La clave Te voy adelantando Es que Isabel Escoja el cuatro Y con eso Ya aseguró El triunfo Profe ¿Por qué? Profe ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ahora En los que Queda Quedan dos Que son múltiplos De cuatro Y dos Que no son Múltiplos De cuatro No, que es Múltiplo de tres Dos Son múltiplos De tres De los que quedan Y dos Que no son Múltiplos Del tres Entonces Al tocarle A Luis Luis va a querer Chapar uno De ellos O el dos O el dos El cinco Imagínate Que Luis Vamos a decir Que agarró El cinco Entonces Isabel Como estuvo Atenta A todas Sus clases De aritmética Tigre en aritmética Entonces Lo que va a hacer Isabel Es Al agarrar Luis El cinco Que es Un número Que no es Múltiplo de cuatro Múltiplo de tres No es múltiplo de tres Ella va a chapar el dos Y con eso Se aseguró Profe ¿Por qué? Porque si chapar el dos Ya Esta suma Sería Múltiplo de tres Seis Múltiplo de tres Ya De los que quedan Que son el tres Y el seis Luis tomará cualquiera El tres O el seis Y el que sobra Le va a tocar a Isabel Que ya no me importa Porque Los dos Que están quedando Son múltiplos Del tres Profe Espera A ver Tú le has probado Que Luis Va a agarrar el cinco ¿Qué tal Luis? Como Luis Le gustan las matemáticas Es de R.M. Chapa el dos Ah ya Si él agarra el dos Luis Isabel Tira su matemática Entonces ella Agarraría el cinco Agarrar el cinco Y al agarrar el cinco Al agarrar el cinco Ya se formó Un número múltiplo De tres Cuatro más cinco Nueve Múltiplo de tres Mejor todavía Ya los múltiplos De tres Que quedan El Luis Chaparra el tres Y al seis Le dejará Isabel O viceversa Porque siempre Lo que van a querer Chapar es Los que no son Múltiplos de tres Porque los múltiplos De tres Mejor Entonces por eso La clave está en el cuatro En el caso En el caso Que Imagínate Isabel No estuvo atenta A sus clases De matemática No sabe No sabe Ni los criterios De divisibilidad Y a ella Se le ocurre Chapar un número Diferente Vamos a ver Que pierde Vamos a ver Agarra el dos Ahora Luis También piensa Entonces dice Ya que lo dejó El cuatro Ah ya Luis dice Yo voy a chapar El cuatro Y lo malogro La fiesta Porque el cuatro Es el El más preciado Acá Entonces Fíjate Que ya No va a poder Ganar No va a poder Ganar Este Isabel Agarra por ejemplo Cualquier número Agarra No va a poder Ganar Luis siempre Le va a ahogar Le va a malograr La fiesta No va a poder Ganar Por ejemplo Isabel agarra El tres Y Luis por molestar Le agarra El seis Y le deja el cinco Y no es múltiplo De tres Entonces La cosa es Verificar Quien De estos numeritos Era el más importante El más importante Es el cuatro Por eso Si Isabel Quiere asegurar El triunfo Debe agarrar El cuatro Ya estarían quedando El dos Tres Cinco Y seis De los cuales Dos son múltiplos Del tres Y dos Que no son múltiplos Del tres Entonces a continuación Obvio que Luis Va a chapar Uno de De estos de aquí Porque los múltiplos De tres Le favorece Pues Profis Y chape eso Con más razón Todavía Con más razón Entonces Imagínate que Luis Quiere Por molestar Se agarre El seis Entonces Isabel No debe perder La oportunidad Isabel agarraría El tres Bueno Y a Luis Le quedaría agarrar bien El dos O el cinco De todas maneras Si agarra el dos Isabel agarra el cinco Y gana O si agarra el cinco Isabel el dos Gana De todas las formas Gana Entonces Ya está Resuelto este problemita Comentarios A ver A ver ¿Puede haber un empate? No ¿Sabes por qué No podría haber un empate? El empate Dice Isabel Gana Cuando Cuando sale un número Múltiplo de tres En cualquier otro caso Gana Luis O sea Si no logra formar El múltiplo de tres Ya gana Luis Ya gana Luis Ya gana Luis ¿Está bien? Entonces No hay forma De llegar a un empate ¿Está bien mis estimados? ¿Alguna duda? Quedó claro El problemita Antes de pasar Para la siguiente Necesito su opinión Hoy tu opinión importa Estamos en modo Radio Capital Ya sabes ¿Se entendió Que si Luis Agarra el uno A continuación Isabel Debe chapar el cuatro Para así Asegurar su triunfo? ¿Toco Conforme? ¿Conforme? Dice Bien ¿Está bien? ¿Sí, no? Sí Lista Ahí está Camila Perfecto Entonces Cualquier cosita Me escribes Nomás No hay problema Para ahondar En ese punto Sigamos A ver ¿Qué más tenemos por acá? El proceso de acá Es como orden de información Orden de información Dice Cinco amigas Se citan A un café Ellas empiezan a llegar A dicho lugar Desde las diez y diez Una por vez Y cada cinco minutos El mozo del lugar Observó Que Renata No llegó primero Y tampoco Rita Rita y Rocío Llegaron con un intervalo De diez minutos Roxana y Renata Llegaron con un intervalo De quince minutos Raquel no llegó Última Pero llegó Después de Renata Son cinco personas Que llegan cada cinco minutos A partir desde las diez y diez Entonces 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 Vamos a colocar así Aquí va a estar la primera Segunda Tercera Cuarta Y aquí viene la quinta Renata Ni Rita Llegan Ahí Ahí Claro A las diez y diez Llega la primera A las diez Y quince Llega la segunda A las diez Y veinte La tercera Así ¿No? Cada Cada cinco minutos A ver A ver A ver Entonces Rita y Rocío Llegaron con un intervalo De diez minutos Entonces Quiere decir Que si por ejemplo Aquí tenemos a Rita 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 Pasan cinco minutos Llega alguien Pasan cinco minutos Y llega ahí Renata Porque ellos llegan Con un intervalo Con un intervalo De diez minutos Aquí hay cinco minutos Llega alguien más No sé quién será Pasan cinco minutos Llega otra persona más ¿Ya? Roxana y Renata Llegan con un intervalo De quince minutos Entonces tenemos acá Roxana Pasan cinco minutos Llega alguien Llega alguien No sé quién será Luego pasan cinco minutos Más Llega otra persona más No sé quién será Ya Ya pasaron diez minutos Pero falta cinco minutos Se pasan cinco minutos más Y ahí es donde llega ¿Quién llega? ¿Quién llega? Renata Profe Pero no dice en ningún momento Que tiene que ser Así O sea Primero Roxana Luego de quince minutos Renata ¿Por qué no al revés? ¿Cierto? Roxana Y Renata Pueden ser Al revés Pero a lo que yo voy es Que en medio de ellas dos Deben estar dos personas Y lo mismo ocurre con Rita Y Renata Ellas pueden ser al revés Al revés Pero Lo que sí es seguro Es que en medio de las dos Esté una persona ¿Sí? Vamos a suponer Vamos a suponer O tratar de ubicarla Roxana Alguien más Alguien más Y Renata Son cuatro personas Roxana Alguien más Alguien más Y Renata Estas cuatro personas Pueden entrar Desde el primero Hasta el cuarto O desde el segundo Hasta el quinto ¿Pero qué pasaría Si se me ocurre Colocar desde el primero Hasta el cuarto? Mira Por ejemplo Acá le coloco a Roxana Así no A luego Rox Y aquí le voy a colocar A Renata ¿Sabes en dónde Estaría el error? Al colocarle así Raquel no llegó Última Pero llegó Después de Renata Si aquí está Renata Raquel debe estar Detrás de ella Aquí Y estaría Y estaría última Pero ahí dice El problema Raquel no llegó Última Ah No puede ser No profe No gente Profe entonces Ya que no entra Desde el primero Hasta el cuarto Ponle desde el segundo Hasta el quinto Peor todavía ¿Sabes por qué? Porque si aquí Le colocamos a Roxana Aquí le colocamos A Renata Raquel debe estar Detrás de Renata No habría lugar Entonces con eso Determinamos Que así En ese orden No da O sea Roxana Primero Después Renata No da Debe ser al revés Al revés Gente Al revés O sea Renata Aquí Roxana Aquí Profe colócalo Profe profe A ver Aquí no vamos a borrarle Y hacer Ese cambio Ya Entonces Esta de acá Tiene que ser Renata La Renata Antes de Roxana Y aquí Roxana Profe Pero ¿En dónde le vas a colocar? A ver Vamos a ver Dónde Nos conviene Colocar Ya Ya Así Puede ser Del primero Al cuarto Como también Puede ser Del segundo Al quinto ¿No? Estas cuatro Personas Que van a entrar Ahí Pero ¿Sabe qué? ¿Por qué no puede estar Renata Primera? Porque acá Dicen Acá Renata No llegó Primera Ah ya Renata No puede estar Acá Entonces con toda Seguridad Renata Tiene que estar En segundo lugar No hay más Seguro que Renata Está aquí Renata Eso quiere decir Que en el quinto lugar Tendría que estar Roxana Ahí está Profe Pero aquí dice Aquí me equivoqué ¿No? Dice Entre Rita y Rocío Lapsus Lapsus Entre Rita y Rocío Hay diez minutos Ah ya Este es Rocío Vamos a corregir Esta cosita Que está acá Rocío Pero la pregunta es ¿Dónde le colocamos A estas personas? Rita y Rocío Así es Así es Entre Rita Y Rocío Llegaron con diez minutos De diferencia Un intervalo de diez Pues Rita Rocío O al revés también Pero La cosa que entre Rita Y Rocío Hay alguien Hay alguien Acá en mente Y la única forma De colocarle Sería ¿En qué puestos Le colocamos? A ver Tu opinión importa Quiero colocarle A Rita y Rocío ¿En qué lugares ¿En qué lugares Le colocaría? Vamos mi gente Comentarios Ahí Quiero colocar A Rita Y a Rocío ¿En qué lugares Le colocamos? Tengo ya Ahí Claro Claro Pues Carlita Dice Primero Y tercero Ah ya No hay más ¿Sí o no? Está Camila También Perfecto Pero 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 Teniendo en cuenta Esta primera Restricción Dice Rita Ni Renata Llegaron Primero Entonces Tienen que entrar En primero Y tercero No hay otra opción Pero Rita No puede ser Primera Entonces La primera Tendría que ser Con toda seguridad Rocío Entonces Le colocamos acá ¿Sabe qué? Tú eres Rocío Rita Tendría que ser Tercera Y la persona Que 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 falta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver A ver ¿Quién falta? Aquí Raquel Raquel Debe estar En cuarto Lugar ¿No? Raquel Ahí está Profe Pero ¿Se cumple Este último? A ver Raquel No llegó Última Está bien Porque está En cuarto lugar Y llegó Después de Renata Está bien Porque Raquel Está después De Renata Ojo Que no Está diciendo En ningún Momento Que tiene Que estar Justo De traza No No Después Pues Renata Llegó En segundo Lugar Y después En cuarto Lugar Llegó Raquel Entonces Todo bien Todo bien Mándame La clave Porque esto Ya se Acabó La pregunta Es ¿Quién llegó A las Diez y Veinticinco? Entonces Rocío Es la primera En llegar Y la primera En llegar Lo hace A las Diez y Diez Renata Es la segunda En llegar Y ella Lo hace A las Diez y Quince Con un Intervalo De quince Minutos De cinco Minutos Rita Rita La exploradora Llega A diez Y veinte Raquel Diez Y veinticinco Roxana Diez Y treinta Entonces Ya lo tienes La clave Vamos mi gente ¿Cuál sería la clave? Uy 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 Raquel Raquel ¿Quién llegó A las Diez y Veinticinco? Por supuesto Sería Raquel ¿Está bien? ¿Está quedando Claro esto? ¿Sí? Listo Listo Entonces ya tenemos ahí el problemita Tres Sigamos Chicos Aquí en el problema cuatro Me parece Faltó esta palabrita Esta frase ¿No? No está en el texto de tu separata Además Daniela Pesa más que Camila Esta parte Tendríamos que diferenciar Entre Daniela y Camila ¿Quién pesa más? Por eso era necesario Aumentarles Ya Entonces aquí ya lo he corregido Separata A ver si lo corriges Debe decir Además Daniela Pesa más que Camila ¿Ya? Muy bien Entonces De cuatro niñas De cuatro niñas Y Daniela Y Daniela La balanza La balanza indica Más de 65 Además Daniela pesa más que Camila La pregunta es ¿Cuánto pesan Betty y Daniela juntas? Entonces mi gente Entonces los pesos Son estos Ocho Diecisiete Obviamente están en kilogramos También tenemos el 21 Y la otra es el 28 Esos son los pesos Esos son los pesos Anita y Betty Sumado Tiene que dar un número primo Pregunta ¿Qué números le corresponden Anita y Betty? Escoge una pareja Una pareja Que la suma Sea un número primo ¿Qué dices? ¿Cuál sería? A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver los comentarios Ahí, ahí Sí, acá lo tengo Ahí está mi estimada Fiorelita Está ahí Mira, vamos a probar El 8, por ejemplo Con 17 8 con 17 Sale 25 No es primo El 8 con el 21 El 8 con el 21 Sale 29 Que sí es primo Puede ser, puede ser El 8 con el 28 Sale 36 No es primo Entonces hemos probado El 8 con todos ellos La única que puede ser Es con el 21 Ahora El 17 También voy a probar Con todos ellos El 17 con 8 Ya lo probé El 17 con el 21 Sería 38 No es primo El 17 con el 28 El 17 con el 28 Sale 45 Que no es primo Con el 17 No hay No hay No hay El 21 Ya se ha probado Con el 17 Y se ha probado Con el 8 Lo único que falta Es probarle con el 28 21 más 28 Sale 49 El 49 No es primo Porque tiene ese Entonces el único Primo Que puede resultar La única parejita Prima Sería el 8 Con el 21 Entonces uno de ellos Le corresponde A Anita Y el otro Le corresponde A Betty ¿Cuáles son? El 8 Y el 21 Pero hasta ahorita No sabemos Quién le corresponde A quién Todavía estamos en duda Pero sé que una de ellas Es el 8 Y la otra es 21 ¿Ya? Entonces hasta ahí Todo claro Sí, sí, sí A ver Ahí, ahí Hola Cuyo Bamba ¿Cómo estás? Ahora otro profe Dice Betty y Camila Un cuadrado perfecto Betty y Camila Betty y Camila Voy a colocarle aquí Betty Y Camila La suma La suma Da un cuadrado Perfecto ¿Sabes que un cuadrado Perfecto Tiene esta forma? Por ejemplo Puede ser 25 El 5 al cuadrado Puede ser la suma 16 Un 4 al cuadrado Y así Y ahí todavía Estaríamos en duda ¿Sabes por qué? Mira Imagínate que Betty Fuese el 8 Imagínate No sé todavía Camila Debe ser uno De los números Que quedan Que son el 17 O el 28 Uno de los dos Porque El 8 y el 21 Ya les corresponde A Anita Y a Betty Vamos a imaginarnos Vamos a imaginarnos No estoy asumiendo nada Que Betty sea el 8 Al ser Betty el 8 Con Camila Que es la persona Que es la persona Que es la persona que sobra Que puede ser el 17 O 28 ¿Qué pasa si Betty es el 8? Con 17 suman 25 Que es un cuadrado Perfecto Entonces estaría bien Pero también cumple con el 28 Ve mira 8 con 28 Suman 36 Suman 36 Un cuadrado Perfecto 36 6 al cuadrado Entonces todavía está en duda Lo dejamos ahí Un momentito Un momentito Y vamos con el tercer dato Donde dice Anita Camila Y Daniela Pesan más de 65 Lo voy a anotar Anita Camila Y Daniela Esa suma en pesos Debe superar Los 65 Kilogramos Mayor Que 65 Y ahí Se acabó la cosa ¿Sabe qué gente? Para que 3 3 pesos 3 pesos Supere 65 No puede ser el 8 No puede ser el 8 Intenta con el 8 Ya sea el 8 Con los otros 2 Más grandes No llega a 65 No llega a 65 Prove a ver 21 más 28 Sale 49 Y 49 Más 8 Sale 57 ¿Ya ves? La única forma De que la suma Sea mayor que 65 Son estos 3 Y eso también A la justa supera Mira Súmale 17 21 Y 28 A ver ¿Cuánto sale? Sale 66 Y a la justa supera A ver A la justa supera 65 Entonces estas personas Que son Anita Camila Y Daniela Deben ser De pesos 17 21 28 Pero no sé todavía En qué orden Pero lo que sí sé Lo que sí sé Es cuánto pesa La persona Que quedó afuera Afuera de estas 3 O sea Aparte de Anita Camila Y Daniela Estaría Betty ¿Podrías decirme Cuánto pesa Betty? Vamos mi gente ¿Cuánto pesaría Betty? 8 Pues claro Pues gente Ahí Si falta acá el 8 Betty 8 Y creo que con eso Ya salió a A ver profe Betty pesa 8 ¿No? Ah ya Entonces la primera También ya sepe Profe Betty pesa 8 Anita pesaría 21 Ay, ay, ay Profe Entonces Anita Pesa No pesa 21 Ah ya Entonces Estarían quedando Estaría quedando Camila y Daniela Y a ellas Le tenemos que dar Los pesos De 17 Y 28 Pero como ya Le hemos aumentado Esa partecita Para que ella determina Daniela Daniela Pesa Más que Ahí está, ¿no? Daniela pesa más que Camila Es por eso que A Daniela le damos El 28 Y a Camila Sería 17 Profe Ya salió Profe Ya salió Entonces te pide ¿Cuántos? Aquí también cumple Mira El 8 más el 17 Es un cuadrado perfecto Porque es 5 al cuadrado Y está al cuadrado Perfecto Ah ya La respuesta me estás mandando ¿Cuánto pesa Betty y Daniela Juntos? Betty, Betty, Betty Pesa 8 Daniela Pesa 28 Ay, ay, ay La suma entonces Estaría saliendo 36 Kilogramos Y eso lo tenemos En la clave Avioncito Ay, ay ¿Está bien? ¿Está bien mi gente? Todo conforme Conforme Sigamos Siguiente problema Dice Andrés Boris Carlos Y Dante Asisten a una fiesta De noche Y llevan puestos Un sombrero De diferente color Los colores Son negro Verde Azul Y rojo No necesariamente En ese orden Los cuales Al ingresar A la reunión Los dejan En la recepción Al salir De la fiesta Hay un apagón Por lo que Cada uno Cogió Un sombrero Que no era el suyo Dante Se quedó Con el sombrero azul Porque El suyo Lo tomó Carlos Andrés Si me dan El sombrero azul Devuelvo El sombrero verde De Carlos Ojo 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 Con esta parte En ningún momento Está diciendo Que Andrés Es dueño Del sombrero azul Dice él Si me dan El sombrero azul De alguna forma Quiere el sombrero azul Pero no dice Que es de él Devuelvo el sombrero verde De Carlos Entonces Esto si se sabe Que el verde Es de Carlos Boris Se quedó Con el sombrero rojo Que no es el suyo Porque Cada uno Tenía un sombrero Que no era el suyo Por lo que Su verdadero dueño Del rojo No devolvió El sombrero verde A su propietario Y ya más o menos Sabes quién es El dueño De ese rojo Porque ese Dueño Decía Si me dan El sombrero azul Devuelvo el sombrero verde De Carlos Ahí, ahí No está complicado Se puede rellenar Fácilmente Entonces aquí voy a Colocar a los personajes De esta narración Que es Andrés Ya También tenemos a Boris Carlos Y Dante Los colores Negro Verde Azul Y rojo Ya De la lectura Podemos notar Que Dice Andrés Si me dan El sombrero azul Devuelvo el sombrero verde De Carlos Carlos Efectivamente Era El dueño Del Sombrero verde Aquí voy a colocar Sí Carlos Si era dueño Del sombrero verde Entonces ya no puede Haber otro dueño Del verde Y así como Carlos No puede tener Otro sombrero Porque cada uno Tiene un sombrero Distinto A ver Pero también podemos Colocar Que sombreros Habían agarrado Los que no eran De ellos Boris Se quedó Con el rojo O sea Boris Tenía el rojo Lo voy a colocar Aquí ¿Sabe qué? Boris tenía El rojo Obviamente El rojo No es el suyo Pues No es el suyo Boris se quedó Con el rojo Porque su verdadero Dueño No le devolvió El sombrero verde A su propietario Acá en la primera Dice Dante se quedó Con el sombrero Azul O sea Dante Tampoco era dueño Del azul Pero sin embargo Él se quedó Con el azul Entonces aquí Dante Se quedó Con el azul Lo que estoy colocando Aquí atrás Es con qué sombrero Se habían quedado Es un sombrero Diferente Al suyo O sea Boris se agarró El rojo Pero no era El dueño Del rojo Dante El azul Así Ahora Aquí A ver Aquí más Qué más Qué más Dice Boris se quedó Con el sombrero Rojo Por lo que Su verdadero Dueño Del rojo No devolvió El verde A su propietario El que tenía Que devolver El verde A su propietario Era Andrés Por eso Él dice Si me dan El sombrero azul Devuelvo El sombrero verde A Carlos Entonces Este acá Andrés Debe ser El dueño Del rojo Entonces digo ¿Sabe qué? Andrés Es el dueño Del rojo Lo dice en el texto El verdadero dueño Del rojo No 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 tiene Su Sombrero Porque no devolvió El verde A su propietario Entonces Hasta ahí Podemos estar Tachándolo Que Andrés Ya no puede Tener otro color Al igual Que el rojo No podría Tener otra persona Profe Profe Pero Acabas de decir Que A ver Alguien está ingresando Acaba de decir Que Dante Agarró el azul Y cada persona Agarró un sombrero Que no era el suyo Entonces quiere decir Que Dante No No es dueño Del azul Dante No es dueño Del azul Y con eso Ya te salió Con eso Se acabó Dante No es dueño Del azul El dueño Del azul Sería Boris Boris Ya no tendría Otro color Y a Dante Le quedaría El negro Uy 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 Adante Le tocó El negro Ahí está Ahí está Ahí hay La clave Ya me estás mandando Fabianita Ahí estás Fiorella Urco Dice Aquí en esta pregunta ¿Quién es el El dueño Del sombrero verde El del sombrero verde Es Carlos Y del azul Boris Carlos Boris Sería la respuesta Entonces aquí Carlos Y Boris Eso sería La respuesta Y eso Lo encontramos En la clave A de avioncito Conforme Si Claro Pues mis estimados Sigamos Bueno esta pregunta Seis No está Tanto Complicado Es Ejemplito Ejemplito Vamos con un ejemplito Antes de desarrollar Vamos a suponer Que el total De manzana Sea equis De pronto Esta persona Vende Una parte Vende Obvio Si vende Una parte Hay una parte Que queda Claro que sí Gente Queda Oye ¿Qué pasaría Si vende Si vende Por ejemplo Un tercio De las manzanas Un tercio De x Lo que queda Sería Los dos tercios Pues de x Profe ¿Qué pasa Si vende Un tercio De x Más Dos manzanas Lo que queda Sería Menos dos manzanas Allá Más o menos Profe Más o menos ¿Qué pasa Si ahora Esta persona Vende Los cinco Novenos De las manzanas Lo que estaría Quedando Sería Los cuatro Novenos De las manzanas Y por ahí Vende Una manzana Más Ah Lo que queda Entonces Sería Menos uno ¿Está bien? Quedaría Menos una manzana Profe Vamos a Aumentarle Pues El nivel ¿Qué pasa Si vendo La mitad De las manzanas? Más una manzana Entonces Lo que estaría Quedando En la canasta Sería La otra mitad Menos uno Así Y así Lo vamos a trabajar Para que salga Más rápido Este problema ¿Ya? Muy bien Mis estimados Entonces Al total De manzanas Al total 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 Le vamos a llamar Que sea X ¿Ya? X Entonces Le vamos a Dar a Tania Por aquí Le voy a colocar Lo que recibe Tania ¿Sabes cuánto recibe Tania? Estoy hablando De manzanas ¿Ah? Tania dice Recibe la mitad Y una manzana más Ah Ya Profe Entonces Si a Tania Le damos La mitad Hasta ahí Estaría Quedando Voy a colocar Aquí lo que queda Estaría quedando La otra mitad Profe Pero Ven Le toca Dice Uno más Ah Ya más uno Entonces Lo que va quedando Sería Menos uno Así quedó Esto es lo que quedó Señor Esto es lo que quedó Porque a Tania Se le da La mitad Más uno La mitad Más uno Ahí está Entonces Lo que queda Sería la otra Mitad menos uno Esto es lo que queda Ahora A Roxana También le vamos a dar Roxana Oye ¿Sabes qué va a recibir Ahora Roxana? Roxana Va a recibir La mitad De lo que queda O sea La mitad De esto La mitad De esto Y una manzana Más Entonces Así es lo que recibe Roxana A ver Mira La mitad De todo eso ¿De cuál Todo eso? De un medio De un medio Menos uno La mitad De todo eso Entonces Si a Roxana Le damos La mitad De esto O sea Aquí está De un medio De todo esto Entonces Lo que va a quedar Sería la otra mitad Ahí estaría quedando La otra mitad Así Profe Pero le dan A Roxana Uno Más Profe Más uno Entonces Lo que estaría quedando Sería menos uno Y ahora Esto sería El nuevo total Que va quedando El nuevo total Que va quedando ¿Está bien? Y ahora Vamos con Paula Paula Ya Paula ¿Qué es lo que Le vamos a dar A Paula? A Paula Dice Le vamos a dar Mis estimados Dice La mitad De lo que quedaba Más tres O sea La mitad De todo esto De esto que he quedado Pues La mitad De todo esto Y más tres Entonces Así hago Profe Entonces Le va a tocar La mitad De todo eso ¿No? O sea De un medio A De un medio De x Menos uno Menos uno Eso es lo que le toca La mitad De todo esto Ahí está La mitad De todo eso De todo eso De todo eso Profe Pero dice Más tres Entonces Antes de eso Si a él Le estamos dando La mitad Estaría quedando La otra mitad Por eso Le estoy colocando Acá La mitad Profe Le da tres más Ah ya Entonces aquí Sería más tres Y lo que queda Sería menos tres Eso es lo que queda Y sabe que Lo que te importa Es lo que queda ¿Sabes por qué? Acá dice Le doy a Paula La mitad De lo que queda Más tres Con lo que el canasto Quedó vacío O sea Esto que queda Esto que queda En el canasto Dice El canasto Quedó vacío Pregunta Esto que queda ¿A qué le tengo Que igualar? Vamos gente Tu opinión Importa Esto que A cero Ay, ay, ay Ya te salió Entonces todo eso Lo vamos a igualar A cero Porque dice No queda nada Pues el canasto Quedó vacío Sin ninguna Manzanita Profe Todo eso Tengo que desarrollar Oye Esto te sale al ojo Ah No tienes por qué Asustarte aquí Esto sale al ojo No tendrías Por qué asustarte ¿Por qué te vas a asustar? Tranquilo Si estás aquí con papá Tranquilo hijo Al ojito ya Al ojito Mira Este 3 pasa a sumarle Entonces ya tenemos En la parte de la derecha 3 Este 2 pasa a multiplicarle Al 3 6 6 Este 1 Le pasas a sumar Al 6 7 7 Este 2 Le pasas a multiplicar Al 7 14 14 Al 14 Le sumamos Este 1 15 15 Y a ese 15 Este 2 Le pasamos A multiplicar 30 Finalmente El X Resulta Ser 30 O sea En ese canasto En ese canasto Habían 30 manzanas Muy bien gente Se acabó Mándame la clave Tu opinión importa ¿Cuál sería la clave? Porque ya se acabó El problema ya acabó Ya hace rato Ya acabó ¿Qué dices? A ver 8 8 8 ¿No? Dice cuánto Cuánto de manzana Cuántas manzanas Le tocó a Roxana A Rox Aquí está Aquí hay que reemplazarle Un medio de X Un medio de 30 Sería 15 Menos 1 14 14 Por un medio 14 Sumida 7 Más 1 8 Claro pues gente Entonces La respuesta Sería La B Bebito Ahí, ahí, ahí ¿Está bien? Acá Angelo Will Urco Espera a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Él me mandó Su clave Su clave Carla Jeremy Cuyo Bamba Claro pues Ahí está Sigamos También es Como planteo de ecuaciones ¿Ah? Como planteo de ecuaciones ¿Sabes que un examen De San Marcos El tema más Que más posibilidad viene O el que más recurrente Dentro del examen Es planteo de ecuaciones Orden de información ¿No? Esos son los temas Que más vienen En los últimos exámenes A Juan le preguntaron Por su edad A lo que él respondió La suma de los dígitos De mi edad Es 10 Si los dígitos Escriben en orden inverso Al revés Representan exactamente La edad actual De mi padre El cual tiene Un año menos Que el doble De mi edad Entonces A la edad de Juan Vamos a comenzar A ver ¿Cómo le colocamos? A Juan Su edad ¿Sabes qué? Le voy a colocar A B A ver ¿Por qué, profe? Uno porque Dice que la suma De dígitos Entonces yo asumo Que debe ser más De mínimo Dos cifras Pues con una cifra No tendría caso ¿No? Como uno va a sumar Profe ¿Y qué pasa Si es Juan Un número De tres cifras, profe? Uy, uy, uy Ahí estarías Alucinando demasiado Porque si es un número De tres cifras Ya, ponte el más pequeño Que sea Cien Y ya Cien A Su Su padre Dice Tiene El doble Menos uno Entonces Su papá Tendría El doble De Cien Doscientos Menos uno Ciento Noventa y nueve No, ya Ni existe cuerpo En ese tiempo Entonces Por eso No podría ser De tres cifras Asumimos Entonces Que Juan Sea De dos cifras Pero al invertirlo Al cambiarlo De lugar O sea B.A. Eso Es la edad De su padre Por eso Coloco aquí ¿Sabe qué? Su padre Entonces Debe tener Una edad Que va a ser Representado Así B.A. Que el padre Dice Que esta edad Del padre Es justamente El doble De la edad Del hijo Ahí está Pero menos uno Casi Casi Fue El doble Si no Que le faltó Uno Entonces Por eso Sería menos uno A ver Vamos a leerlo Bien La edad Actual De mi padre El cual Tiene Uno menos Que el doble O sea Para guiarla A la edad De mi padre Lo que tengo que hacer Es el doble De mi edad Pero uno menos Menos uno Ahí está la ecuación Desarrollamos la ecuación Problema Terminado Para eso Vamos a recordar Por ejemplo Si yo tengo El treinta y cinco Lo que hacen En aritmética La descomposición Polinómica O también Llamado La descomposición Canónica Que al tres Le multiplicamos Por diez Y más cinco ¿No? Ahí está Tres por diez Más cinco Ahí está el treinta y cinco Entonces aquí En este caso Sería diez por B Más A Y así lo voy a anotar Literal Como lo menciono Sería diez por B Más A Dos veces Esto era un ejemplito Lo que está entre paréntesis También lo voy a trabajar De igual manera Sería Diez por A Más B ¿Ya? Entonces Menos uno Profe Estás olvidando algo ¿Ah? Estás olvidando algo Sí, sí, sí Ahorita lo voy a Colocar este dato Donde dice La suma de los dígitos De mi edad Es diez O sea Quiere decir que A más B La suma de los dígitos Debe ser diez Es más Lo podemos colocar aquí Aquí arriba ¿Ya? A más B Debe sumar Diez Ahí lo tenemos Vamos con esta ecuación Que lo hemos dejado A medias Vamos a terminarlo Sería diez B Más A Sería igual Multiplicamos Veinte A Más dos B Obvio Menos uno ¿Está bien mis estimados? Este A le mandas a restar a veinte A Quedaría diecinueve A Menos uno Y ese dos B Le mandamos a restar al diez B Quedaría ocho B Ahí está Como gustes Cualquiera lo reemplazas Por ejemplo Aquí Donde tenemos que A más B es diez ¿Qué te parece Si le dejamos al B Y el A le mandas a restar? Entonces el B Sería igual A diez menos A Porque este A pasa a restar Es por eso que aquí Donde encuentro el B Lo voy a cambiar ¿Por quién lo voy a cambiar? Por diez menos A Pues mira cómo quedaría Es más Ya podrías mandarme la respuesta En vez de B Sería diez menos A Y eso es igual A diecinueve A Menos uno Pues aquí sale ochenta Menos ocho A Es igual A diecinueve A Menos uno Ese menos uno Pasa a sumar al ochenta Y tenemos ochenta y uno Y este ocho A negativo Pasas a sumar a diecinueve A Tenemos veintisiete A Y A te salió ¿Salió cuánto vale el A? Tres, profe Si el A es tres También tenemos el B El B sería siete Porque los dos Tienen que sumar diez Profe, entonces Ya tenemos La edad de cada uno, profe Ya lo tenemos A Juancito tendría Treinta y siete años Su padre tendría setenta y tres años Y ahí puedes notar que sí cumple lo que mencionaba en la ecuación Que el padre tiene un año menos que el doble de Juan Si nosotros hallamos el doble de Juan, el doble de treinta y siete Llega o asciende a setenta y cuatro Pero el padre tiene uno menos, por eso sale setenta y tres Ya lo tenemos ¿Cuál sería la clave? Dice ¿Cuántos años tenía el padre cuando nació Juan? Ahí, ahí Uy, yo tenía Acá tengo once mensajes Entonces la clave dice Yubamba Laura Jeremy Camila Ah, ya está bien gente Yorelita Carla Ya profe, hace rato Dice Ya entonces Se supone que si Juan tiene treinta y siete años Hace treinta y siete años nació Juan pues Entonces el padre hace treinta y siete años ¿Qué edad tendría? O sea, tendríamos que restarle a setenta y tres Treinta y siete Y eso te da Treinta y seis ¿Sí? Aquí le vamos a colocar la respuesta Primero sería setenta y tres Menos Treinta y siete Y eso te da Treinta y seis Pero acá dice Marca como respuesta El producto de dígitos Entonces multiplicamos los dígitos del treinta y seis Y la respuesta Dieciocho dadito ¿Está bien? ¿Está bien gente? Sigamos Sigamos Este problema dice ¿Cuál es la menor longitud en centímetros Que debe recorrer la punta de un lápiz Sin levantar del papel? No levantar del papel Eso está dentro del tema de recorridos aurelianos Para poder dibujar un triángulo equilátero De diez centímetros de lado Junto con sus tres alturas Entonces aquí tenemos el triángulo equilátero Que de lado De lado Es diez Cada lado vale diez Ya Y también sus alturas Ahí está la altura Altura y altura Como es equilátero Estas alturas Van a caer en el punto medio De lado opuesto Esta es altura Esto también es altura Pero van a caer En el punto medio Esto quiere decir Que cada uno de ellos Sería cinco Y cinco ¿Ya? Entonces Recordando la teoría Aquí Dice Ya tengo una clave Por ahí gente Ya tengo una clave Gente, está empilada Muy bien Muy bien gente Entonces Lo primero que tienes que hacer Es ubicar los vértices impares Ubicar los vértices impares Entonces Aquí por ejemplo Tenemos un vértice impar Porque ahí convergen Tres líneas Aquí otro impar Otro impar Tenemos tres impares Esto también es llamado impar Porque entran tres Aquí también entran tres líneas Entonces Al final Resulta Que la figura Tiene seis impares Seis impares Impar, impar, impar Seis impares ¿De acuerdo? ¿Por qué le llaman impar, profe? Fíjate la cantidad De líneas que ingresan Es un número impar Por eso es que Se le llama un vértice impar Pero la teoría dice Para que una figura Se pueda dibujar De un solo trazo Sin levantar el lápiz Debe tener máximo Dos impares Dos impares Justamente donde Tienes que comenzar Y donde El otro impar Donde tenemos que acabar Pero ahí vemos Que la figura Tiene seis Entonces Algunas líneas Vamos a tener que repetir ¿Ya? Entonces sabe que Se repite Desde un impar Hasta otro impar Por ejemplo Voy a repetir esto Ahí está Bueno, yo lo estoy dibujando Así Fuerita Para que me entiendas Pero en realidad Va a estar encima De esta línea ¿No? O sea, quiere decir Que por esta línea Voy a pasar dos veces ¿No? Dos veces Pero yo lo estoy colocando Así separadito Para que me entiendas Entonces Ahora vuelvo A este punto Y veo que A este punto La cantidad de líneas Que están ingresando Es uno Dos Tres Cuatro Y es por eso Que deja de ser Impar Gente Deja de ser Impar Entonces Ya no es impar Y lo mismo ocurre Con este otro Con una línea Que repites Estás Eliminando Dos impares Yo digo eliminar ¿No? Pero que en realidad Eso se convierte en par Se convierte en par Y bueno Se está Convirtiéndose en par Pero con una línea Que repites Estás eliminando Dos impares Profe ¿Todo día quedan cuatro? Claro Quedan cuatro Profe ¿Y por qué no repites esto? Siempre tienes que optar Por lo que es más corto De impar a impar Y esto es más pequeño Profe ¿Y puede ser esto? ¿Esto puedo repetir? Sí se puede repetir Pero es una distancia Un poco más larga Entonces Aquí te dice Yo quiero Realizar El menor Recorrido La menor longitud Por eso Vamos a agarrar esto también Otra línea A repetir Sería esto de acá Y de esa manera Se van estos dos impares Ahí está Se van estos dos impares Y los únicos impares Son estos dos Entonces ahora sí Empiezo aquí Sin levantar el lápiz Recorro toda la figura No sé por dónde me iré ¿No? Y al final voy a terminar En el otro impar La cosa es que ya se puede Vamos a sumar todo El recorrido que hace Y al final le añadimos Le sumamos Le vamos a añadir Lo que vamos a repetir Ya entonces empezamos Con el triángulo El triángulo es Diez 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 Aquí ¿Sabe qué? Tenemos treinta Una preguntita Eso ya está por demás También De decirle ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale la altura? Oye, dime ¿Cuánto vale la altura? Comentar Tu opinión Me importa Estamos en modo radio capital Ay, ay, ay Kiara Ahí está Cinco raíz de tres Ahí está Varios tengo Bien, bien Esa es la actitud Esa es la actitud Si esto es ¿Por qué? Porque es equilátero Esto es sesenta Y Ese triángulo es conocido Que es dos a Cinco raíz de tres Por aquí tiene que pasar Mi lápiz Cinco raíz de tres Por el otro Por la otra altura También También sería cinco raíz de tres Y por la otra Cinco raíz de tres Entonces hasta ahí Tendríamos Quince Quince Raíz de tres Claro que sí Y ahora le vamos a sumar Añadirle Lo que se ha repetido Esto, profe, vale cinco Por supuesto Diz cinco Y esta otra También vale cinco Entonces en total Sería diez Lo voy a colocar Con su mismo color Diez Y ahí estamos Ahí está Ya tienes entonces La respuesta Entonces al final El mínimo recorrido De tu lápiz Para no Para poder dibujarlo Sin levantar del papel ¿No? Sale cuarenta Más Quince Raíz de tres Y eso lo tenemos En la clave Avioncito Claro Pues gente Ahí Vamos a recordar un poco De lo que es recorridos Ebrelianos ¿Ah? Ese tema También conforme Que dice la La gente La afición Ahí Ahí Claro Claro Pues Cuyubamba La Carlita También Listo Sigamos ¿Qué dice acá? Vamos a colocar Enlace En la figura Se representa Cinco cartas Ahí están Las cinco cartas Las cuales Tienen impreso Del otro lado Uno de los cinco Primeros números Impares positivos Los cinco números Impares Positivos Estaríamos hablando Estaríamos hablando Del uno Del tres Del cinco Del siete Y del nueve Ahí están Pues los cinco Primeros números Impares Positivos Aquí le he colocado Las mismas tarjetas Para hacerlo aquí Más grande ¿Ya? Se sabe que de izquierda A derecha Profe ¿Cómo es? Gente Izquierda En la posición Que tú estás Esta sería La parte De la izquierda 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 A derecha Aquí Derecha Derecha Aquí ¿Ya? Listo De izquierda La suma De los tres Primeros Impresos En las tres Primeras Tarjetas Es nueve Oye Dice que Estas tres Primeras Estas tres Suman nueve Suman nueve Podrías decirme ¿Qué números Deben ser Para que la suma Sea nueve? Hay una sola opción ¿Ah? Dígame ¿Cuál sería? Uno, tres, cinco Por supuesto No hay más Uno, tres, cinco Ahora no Sabríamos Todavía En qué Orden Están Pero sí Tienen que ser El uno El tres Y el cinco Eso sí ¿Qué más? ¿Qué más, profe? ¿Qué más dice? Y que las tres Últimas Estas tres Últimas Estas tres Últimas Suman Diecisiete Esas tres Últimas Da Diecisiete Y mira gente Si sumamos Estos tres Da nueve Estos tres Fíjate, fíjate Estos tres Da nueve Si sumamos Ahora estos tres Estos tres Últimos Da diecisiete Pero ¿Qué pasa Si yo sumo Este nueve Con este diecisiete? Hay una tarjeta Que estoy repitiendo ¿Sí o no? ¿Quién sería la tarjeta Que estoy repitiendo? Uno Uno Y que sería el medio Profe ¿Cómo estás alucinando Que es el uno justo? Porque mira Sumando diecisiete Más nueve Te sale Veintiséis Veintiséis Pero si tú sumas Cada uno De estos numeritos Sin repetir El uno El tres El cinco El siete Y el nueve Eso sale Veinticinco Lo normal Sin repetir Es que te dé Veinticinco Pero aquí Al sumar estos Tres nueve Y estos tres Diecisiete La suma Da veintiséis Me paso por uno ¿Por qué me paso por uno? Porque justamente Este que está al medio Es sumado Tanto en este nueve Como en este Diecisiete Es por eso Que con toda seguridad Ese que va al medio Debe ser uno Ahí está Ese es uno Profe Entonces Para estos dos numeritos Que están quedando Le debe corresponder Los números Siete y nueve No hay otra más Siete y nueve Le corresponde eso Porque el uno Tres cinco Debe estar acá En los tres primeros El siete y nueve Tiene que ir ahí Y ahora dice Además 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 La suma De los números De las dos tarjetas De color O sea Se refiere a estas dos tarjetas Que están de color Es el doble Del número De la tarjeta Del extremo derecho ¿Quién es la tarjeta Del extremo derecho? Esta de acá Esta última Esta última Dice que Las dos tarjetas De color Deben sumar El doble El doble El doble El doble De esta tarjeta Blanca Que está en el extremo Derecho Una preguntita Esta tarjeta Que está en el extremo Derecho Debe ser O bien el siete O bien el nueve ¿Quién Da? El siete 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 ¿Sabes por qué No podría ser el nueve? Si tú intentas Colocarle aquí El nueve El doble De nueve Sería dieciocho Y encontrar Dos tarjetas Aquí Que sumado Te den dieciocho No hay Porque si aquí Es nueve Las dos tarjetas De color Deberían sumar Dieciocho Que es el doble Y no hay No hay Búscalo Dos tarjetas Que sumen No hay No hay No hay No hay No hay Es por eso Que Decimos Aquí tiene que ir Con toda seguridad El siete Por lo tanto Aquí el nueve ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Estamos quedando Que estos dos Van a entrar ahí El siete y el nueve Ahora Si es siete El doble De siete Catorce Las dos tarjetas Deben sumar Catorce Tenemos el nueve Faltaría el cinco Aquí va el cinco Y con eso se acabó Si aquí está el cinco El primero Tendría que ser el tres Y mándame tu clave ¿Cuál sería la respuesta? Porque el problema Ya se ha terminado Este problemita Se acabó Ahí hay Bien gente Ahí tenemos Varios comentarios Avioncito Clave once ¿Qué más? Sí, sí, sí Sale once Perfecto Dice Profe ¿Cuál es la suma De los números Correspondientes A las tarjetas Del centro Con los extremos Vamos a sumar La tarjeta Que está al centro Con los extremos Entonces al realizar Esa suma Tres Más uno Más siete Y eso Hace un total De once Y eso Lo tenemos En la clave A Avioncito Entonces ahí está La respuesta ¿Está bien? Problema nueve Resuelto Vamos por la siguiente Esa de acá fue Admisión ¿Cuándo fue? El dos mil Doce Creo Dos mil Trece Lo recuerdo Bien Dice En una reunión Participan cinco Personas Que son MNP Q Y R Cuyas edades Son veintinueve Treinta Treinta Y dos Treinta Y cuatro Y treinta Y seis Respectivamente Al decir Respectivamente Entonces La primera Que es veintinueve Le corresponde A la primera Persona mencionada Que es M Y así ¿No? Entonces dice N y P Conversaban En inglés Pero al llegar Q Debían conversar En español Único idioma Común A los tres Se quiere decir Que N Y P Están conversando En inglés Pero llega Q Se supone Que Q No sabe No sabe Inglés Por eso Que las tres Personas Se pasaron Se pasaron A conversar En español Porque el español Es el único idioma Común A los tres O sea Que los tres Puedan hablar ¿Ya? El único idioma Común A M N Y R Era el francés El único El idioma El idioma Más hablado Es el español Hay una de las personas Que hablaba Los cinco idiomas Otra cuatro idiomas Otra tres idiomas Otra dos Y la otra Hablaba un solo idioma Pregunta ¿Cuántos años Tiene la persona Que habla Solo un idioma? Entonces Gente Para eso Voy a usar Mi Tablerito Este Aquí voy a Colocar A ver Con este color Las personas M N P Q Y R Y es más Sus edades También lo voy a Colocar Porque como dijo Respectivamente A M Le corresponde El 29 A N El 30 A P Le corresponde El 32 A Q El 34 Y Al último Que es R El 36 Idiomas Idiomas Que saben Hablar A ver Primero Mencionó El inglés Entonces Aquí vamos a Colocar El inglés Ya Que más También habla Del español Aquí Estaría El español Ya Español Español Luego está Luego está A ver A ver A ver Francés También También está Por ahí El italiano Italiano Ahí nomás Y hay un idioma Que no lo menciona Lo podemos dejar libre O también le podemos Colocar A ver Un idioma A ver Un ruso Que sea Algier Chino Ya Entonces Empezamos Con Lo que menciona Acá N y P Conversaban En inglés Entonces Quiere decir Que N y P Saben su inglés Por gente Entonces Acá Sí Sí Porque ellos Hablaban En inglés Llegó Q Y se ponen A hablar En español Entonces Quiere decir Que N P Y Q También saben Español Pero dice Que es el único Idioma Común A los tres Por eso digo Que Q No debe Saber inglés Porque si no El inglés También lo saben Los tres Y podrían Conversar En inglés Pero no es así Se llega A Q Y se pasan A conversar En español Porque Q No sabía Inglés Pero en cambio El español Sí lo sabían Los tres Por eso Que aquí Vamos Tachando esto Ahí está Luego Que más Que más Que más Aquí está Francés El único Idioma Común A M N Y R Era el francés M N Y R M Sabe Su francés N También Sabe Su francés R También Sabe Su francés Y no Hay Más No puede Haber Para estas Tres Personas Otro Idioma Que lo Dominen Los dos Luego Dice Ahí P Y R Hablan En italiano El tercer Guión Entonces El único Idioma Que pueden Conversar P Y R Es el Italiano P Y R Italiano Sí Italiano Sí Entonces Vamos a Ponerle Bastante Ojo Aquí Ya Aquí Mis Estimados Tengo Unos Comentarios Ahí Ahí Ya me salió Ya Le mandaron La clave El italiano No Solamente Para P Y R Solamente Pueden Hablar En italiano Dice Que es El único Idioma Común A los Dos Para P Y R O sea Si P Y R Requieren Hablar En otro Idioma No Van A poder Porque El único Idioma Común A ellos Dos A P Y R Es el Italiano Es por eso Que acá En el caso De francés P No debe Poder O saber El francés Por eso Le tacho Profe ¿Por qué? ¿Por qué? Profe ¿Por qué no le colocas Un sí? Si le coloco Un sí Entonces P Y R También Pudiesen Conversar En francés Pero Dice No, no, no Solamente Pueden conversar En italiano Porque es el único Idioma Común Ambos Ambos A P Y R Entonces En el español Sucede lo mismo P Y R No deben Saber Al mismo Tiempo El español Porque si no Podrían conversar También eso Y lo mismo Hacemos Para el caso Del inglés P Y R No pueden Saber Profe Estás olvidando Algo muy Claro Ahí Profe Yo sé Que te estás Olvidando El idioma Más hablado Es el español Este de acá El español Debe ser El idioma Más Hablado Gente El español Debe ser El más hablado Y hasta ahorita Tenemos Que el español Lo hablan N P Y Q Tres Tres Pero tiene Pero tiene que ser Mayor que cualquier Otro idioma Francés ¿Cuántos Hablan francés? Uno Dos Tres Hasta ahorita Hay un empate Pero el español Tiene que superar Por eso dice El español Es el más hablado Entonces quiere decir Que para que El español Supere Al idioma Francés Aquí tiene que ser Sí o sí Un sí Tiene que ser sí Entonces ya el español Tiene cuatro Hablantes Y el francés No puede llegar A cuatro Porque el español Tiene que superarle Por eso aquí Le tachamos No Y bueno Puedes terminar De rellenar Ahí está fácil Para completarlo Pero ya Puedes mandarme Tu clave Porque el problema Ya está resuelto Dice ¿Cuántos años Tiene la persona Que habla Solo un idioma? Ya lo tienes Ya lo tienes Ahí en el tablerito Ya se ve ¿Quién sería La persona Que habla Solo un idioma? ¿Quién sería? Hay una persona No más posible No hay masa Una persona ¿Q? Pues claro que sí ¿Q? Claro pues gente Eso sería Profe ¿Por qué? Profe ¿Por qué? Mira a M M ya tiene dos idiomas Que habla O sea debe ser mayor que dos Dos o mayor N ya tiene tres idiomas No sé Te hablará más Pues tres o más P tiene tres Q uno R dos Entonces la única posibilidad Sería para Q Que sea El que tiene En los tachos Y ya se termina Pero a nosotros Nos pide La persona Que habla Un solo idioma Que es Q ¿Cuántos años tiene? Por eso Marcamos Dadito Que sí se logra Rellenar A crema Y yo lo he terminado No Pero siempre apuntando A la clave A ver Que más tenemos Dice En la figura Muestran tres alcancías Y sus respectivos contenidos Una de ellas Pertenece a Anita La otra Luisa Y la otra Valentina Además Una de las alcancías Contiene Dieciocho monedas La otra Cuarenta y seis Y la otra Veintidós monedas El dinero que hay En la alcancía De Anita Es tanto como El dinero que contiene En las otras dos juntas O sea Uno de estos cofres Es de Anita Y ese monto Que tiene De dinero Anita Es la suma De las otras dos ¿Ya? Dice El dinero que hay En la alcancía De Valentina Es mayor que veinte Pero menor De lo que hay En las otras dos ¿Ya? Entonces Aquí lo tenemos Un poquito más grande Para que se pueda leer En una de las alcancías Dice Tengo Aquí hay monedas De cinco soles Aquí hay monedas De dos soles Y aquí hay monedas De un sol Eso es correcto Acá no es verdad Es mentira No vais a pensar Que te mienten Así Entonces En las cajas En una de las cajas Tenemos Dieciocho monedas En la otra Tenemos cuarenta y seis Y en la otra Tenemos veintidós Ahí está Pero Cuidadito Cuidadito Que Ana Anita Debe tener Una de estas cajas Pero Su dinero Que hay en la Caja de Ana Es la suma De los otros dos Es equivalente A la suma De los otros dos Mira ¿Qué tipo de monedas hay? Monedas de un sol Monedas de dos soles Monedas de cinco soles Razonando Esta Con toda seguridad Podría decir Que es La caja De Anita Porque son monedas De cinco soles Para que sea La suma De los otros dos Porque Con monedas de un sol No te vas a salir De dos soles Peor Tiene que ser Que sea esta Ahora La pregunta Es ¿Y cuántas monedas? Ah, no sé Ah, no sé Pero sé Que deben ser Monedas de cinco Porque eso Tiene que ser La suma De las otras dos ¿Está bien o no? Profe A ver A ver ¿Por qué no le pones 18, profe? 18 Que aquí Sean 18 moneditas Y cada moneda De cinco soles 18 monedas De cinco soles ¿Cuánto sería En dinero? A ver 18 por cinco Sale 90 ¿Y qué es la suma De los otros dos? 90 Así sale Pero si acá Le das 46 2 por 46 Sería 92 Se pasa Entonces quiere decir Que aquí debería ser 22 Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi De acá va a ser 22 Y esta de aquí Va a ser 46 Lo voy a anotar ¿Ya? Aquí Entonces Anita Tendría 18 monedas De cinco soles Cosa que ahí Llegamos a 90 soles Y eso sería 22 monedas De dos soles Más 46 monedas De un sol Ahí está Profe, pero ¿Por qué le has puesto Acá 18? ¿Por qué 18? ¿Por qué no le pones 46? Mira gente Si le colocamos 46 monedas De cinco soles Ya se Pasa por mucho 46 por cinco Sale 230 Ese 230 Sería la suma De estos dos Y no se va a llegar Ven No se va a llegar Con moneditas De dos soles Y un sol No Entonces 46 No da Pero el 22 Sí da Sí puede ser El 22 ¿Sabes por qué gente? Mira Esta de acá Puede ser acá En ese caso Sería cinco Por 22 Cinco De 22 monedas De cinco soles Y eso sería 22 monedas De cinco soles Eso es 110 110 ¿Está bien? 110 110 Y para que sea 110 Mis estimados Sería 46 monedas De dos soles Y 22 monedas De un sol Ahí cumple 46 por dos Sería Da o no Nada A ver A ver Revísalo Chequéalo No 22 No pues sería 18 En todo caso ¿No? ¿Cómo va a ser acá? 18 ¿Qué pasó? Claro, claro 46 por dos Sería 92 92 18 por uno 18 Y sí Sale 110 Entonces Una de estas Debe ser Una de estas Dos opciones Porque no hay más Voy a examinar La segunda opción Esta Entonces En una de las cajas Tenemos 22 monedas De cinco soles 110 soles En otra caja Tenemos 46 monedas De dos soles 92 soles En una tenemos 110 En la otra 92 Y en la otra 18 monedas De un sol Sería 18 18 soles Pero aquí hay una parte Muy importante Donde dice La alcancía De Valentina Es mayor que 20 Pero menor que las otras Pero menor que las otras Viendo estos tres casos Una de las alcancías Va a tener 110 soles La otra 92 soles La otra 92 soles Y la otra Sería 18 soles Esta sería la menor De las tres Esta Esta posiblemente Podría ser La alcancía De Valentina Porque dice que es menor Que las otras tres Que las otras dos ¿No? Entonces Pero aquí tenemos 18 monedas De un sol Sería 18 soles En esta alcancía Pero dice Está bien que Valentina Sea menor que las otras dos Pero La alcancía de Valentina Es más de 20 soles No puede ser Este 18 Entonces Descartado Esta opción Y nos quedamos Con esto Entonces Esta debe ser La de Anita 18 monedas De 5 soles Y esta debe ser De Valentina La menor De las otras Valentina Profe No entiendo Porque Mira cuánto De dinero Tiene Valentina 22 monedas De 2 soles Sería 44 soles Obvio que este 44 Es menor Que las otras dos Alcancías Porque aquí tenemos 46 soles Y aquí tengo 90 Ya es menor Pero siendo menor Debe superar A los 20 soles Si supera Porque ser 22 monedas De 2 soles Tendrías 44 soles Que obvio Que le supera A los 20 soles Entonces Este es Anita De Valentina Y la otra Sería Luisa ¿Ya? Entonces De acá Sería Luisa Ya Claves Se acabó Vamos gente ¿Cuál sería la clave? 10 10 Dice ¿Qué cantidad De dinero Tiene la alcancía De Luisa? Aquí está Son 46 monedas De un sol 46 soles 46 soles 46 soles No 46 Pero te pide La suma De sus cifras Y eso es 10 Ahí está La respuesta Avioncito Problemita siguiente Problemita siguiente Dice ¿Cuántos problemas Tiene su separata? A ver Apóyame en eso ¿Cuántas tiene? 14 14 Estamos 12 Lo terminamos Ya Lo terminamos Lo acabamos gente Tres niños Quieren comprar Una canoa Cada uno Está dispuesto A pagar La tercera parte Del costo Entonces deciden Que cada uno De pagar 28 soles Menos Y encuentran Dos niños más Que aporten En cantidades iguales Ya Inicialmente Eran tres Entonces Pensaban Pagar Por esa canoa Partes iguales Pero Ya que llegan Dos más Dos niños más Serían cinco Cada uno Va a pagar 28 soles Menos Entonces Vamos a suponer Que el precio Que lo que se tenía Que pagar Sea pues 3x ¿Por qué? Porque cuando Son tres Tres personas Le corresponde A pagar A cada uno X Partes iguales ¿No? Para pagar Tres personas Cada uno Pagando X X X Se pagó Toda la canoa Ahora Ahora ¿Qué pasa Si son cinco Personas? Cada uno Tendría que pagar Ya no Sx Pensado Si no Si no va a pagar 28 soles Menos Entonces sería X Menos 28 Entonces Si cada uno Paga X En tres Personas Ya está Entonces sería Tres por X Ese Dinero Que tienen Que recaudar Ya Profe Y ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si son cinco Personas Cada uno Tiene que pagar X Menos 28 Entonces Multiplicamos También Y sería Igual Sería Igual Entonces Aquí No vamos A sumar Sino Vamos A Igualarlo Gente Igualarlo Sería cinco Veces X Menos 28 Uy Uy Ya te salió Salió Ya Entonces Este 3X Es igual A 5X Menos 5 por 28 Sale 140 Sin el 3X Le mandas a restar Al 5X 2X Es igual A 140 X Vale 70 Lo que te piden Es el precio De la canoa Recuerda 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 Que cuando eran Tres personas Cada una Tenía que pagar 70 soles Tres personas Cada una 70 soles Y así se lograba Cubrir el precio De la canoa Entonces Tres personas Cada una 70 soles Sería 210 Eso 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 Sería La respuesta Entonces Sería A ver A ver A ver 3X70 Y eso Es 210 10 soles Ahí está La B Un parcito más Chico Un parcito más Y ahí Suena bien Tenga un par más Ahí está Tenemos la clave Bien Bien Gente Bien Bien Dice De dos recipientes Que contienen 20 y 30 litros De vino De diferentes Calidades Se intercambian La misma cantidad De vinos Luego De dicho Intercambio Ambos recipientes Contienen vino De la misma calidad Cuántos litros De vino Se pasó De un recipiente A otro Entonces Inicialmente Tenemos dos Recipientes Aquí voy a Colocar La calidad A Y la calidad B Pero una De ellas Es de 20 litros Y la otra Es de 30 Así menciona El problema Una es 20 Y la otra es 30 Vamos a intercambiar O sea Vamos a pasarle aquí Y le vamos a devolver La misma cantidad Por ejemplo Si aquí le paso 10 litros De aquí le tengo que devolver 10 litros Al mismo tiempo Vamos a suponer Yo veo que aquí a ustedes La mayoría O están acabando El colegio O ya han acabado Imagínate que Por A o B Fuiste al cumpleaños De tu compañerito De tu amigo Y ahí Siempre Ocurre ¿No? La gran mezcla La mezcla Bueno Eso me han contado Mezclas Por ejemplo Ron con gaseosa Ahí Tiene que ser con gaseosa Blanca Si no la malogra Imagínate que por ahí Mezclaron Era un montón Toda la promoción Y mezclaron 6 litros De ron Con 9 de gaseosa Y la mezcla Estaba en su punto Estaba en su punto A las 11 de la noche Se acabó Pero la fiesta Tiene que Continuar Entonces Tú eres el encargado De ir a comprar Y preparar Y te dicen Prepara una mezcla Igualita La que Teníamos ¿No? La mezcla igualita Entonces No vas a quedar mal Pues hijo Pregunta Pero te dicen Por ahí ¿Sabes qué? Pero esta vez Métele 10 litros De ron Hasta el amanecer Entonces La pregunta Para ustedes Sería Oye Si las instrucciones Eran Que este Está preparado Esta mezcla Debe ser igualita A la anterior ¿Cuántos litros De gaseosa Le tienes Que Pobre cuervo Día siguiente Botado Ahí en cama Con tus Aleandros Gente ¿Cuántos litros De gaseosa Le tendríamos Que meter Para que sea Igualito A la mezcla Anterior O vale decir Para que sea De la misma Calidad De la anterior ¿Qué dices? 15 Opinion Ay 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 Claro Esa es Profe ¿Cómo ¿Cómo Lo has Hecho? Si tú Deseas Que tenga La misma Calidad Entonces La relación De sus Componentes Tiene que ser La misma Por ejemplo Aquí Podemos Podemos Notar Que ron Y gaseosa Están En la proporción De 6 A 9 ¿Sí o no? Entonces Simplificándole Simplificándole Simplifícale Sácale la tercia Y la tercia Queda De 2 A 3 Esa Esa Es la proporción Ideal Para esta mezcla De 2 A 3 Si ahora Voy a preparar Otra mezcla Tiene que ser También De 2 A 3 Gente De 2 A 3 Entonces Este ron Ya tenemos 10 Que justamente Es 2 Por 5 2 Por 5 La gaseosa Tendría que ser 3 Por 5 O sea 15 15 De tal manera Que si nosotros Simplificamos Esto Está acá Quinta Quinta También queda De 2 A 3 A lo que quiero ir A lo que quiero ir Es Que para que sean De la misma calidad Gente La proporción De sus componentes Aquí por ejemplo Es de 6 A 9 Debe ser igual A la proporción De sus componentes Del otro recipiente Así Eso es lo que Se tiene que cumplir Ron con gaseosa En el primer recipiente Igual a ron con gaseosa En el segundo recipiente Entonces gente A eso vamos Eso es lo que vamos A plantear aquí Vamos a plantear aquí Entonces Entonces Borramos De esto Vamos al problema Vamos a centrar Entonces En el problema Entonces Si dice Que vamos A pasar La misma cantidad Este es De calidad A Lo voy a anotar Es más Aquí Tenemos Calidad A Aquí tenemos Calidad B Ya le voy a pasar Aquí X Y aquí Le paso X Ya Le paso X Al mismo tiempo Saco de KX Saco de KX Intercambio Ahí está Y va a quedar Más o menos así Va a quedar así Gente Aquí En este primer barril Ahora Vamos a tener Una mezcla De A De A Y B ¿Cuánto de A Habría? Inicialmente Aquí teníamos 20 litros De la calidad A Pero acabamos De sacarle X Entonces De A Estaría quedando En este barril 20 Menos X Lo voy a anotar 20 Menos X Y en este barril En este barril No había nada de B No había nada de B Pero acabo de traer Del otro recipiente Aquí está Acabo de traer Aquí está Acabo de traer X Entonces eso lo hemos Llenado acá Entonces ahora Tendríamos X litros De B Vamos al otro Recipiente También va a haber Una mezcla De A y B Pregunta Gente Pregunta 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 ¿Cuánto de A Habría en este Segundo recipiente Aquí? ¿Cuánto de A? A ver Tu opinión importa ¿Cuánto de A Tendríamos aquí? ¿Qué dices? ¿Cuánto De la calidad X? Claro que sí Porque aquí no había nada Pues No había nada Acabábamos de traer X X Profe X X Oye ¿Y cuánto de B? Con eso ya Con eso ya la terminamos ¿Cuánto de B? Comentarios Ahí hay Acuyo Bamba Romero Camila Claro Pues 30 menos X ¿Por qué profe? Porque había 30 Y ha sacado Y ha sacado Acabas de sacar X Entonces lo que queda Sería 30 Menos X Pero Por ahí me comentaron Profe Pero si van a ser De la misma calidad Entonces La relación De sus componentes Tienen que ser La misma Pues profe Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver A ver Me emocioné Creo Ahí está Se cerró La pata Ya Entonces 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 Vamos a plantear La ecuación La relación De los Vinos A y B Deben ser iguales Entonces digo En el primer Recipiente Tenemos De B X Y de A 20 menos X En el segundo Recipiente Tenemos De B 30 menos X Y de A Tenemos X Cruzamos 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 X al cuadrado Es igual a 600 Menos 30 X Menos 20 X Menos 50 X Y menos X Por más X Cuadrado Así queda ¿Ven? Así queda Gente De lo cual Se va Esto Y 50 X Pasas al otro Lado Positivo Es igual A 600 Y te Sale Que el X Es 12 Entonces ¿Cuántos litros Tenemos que Intercambiar? Pasarle 12 Y de aquí Pasarle 12 Por eso La respuesta Para este Problemita 12 Mi gente 12 ¿No me acuerdo? Conforme Conforme A ver A ver A ver Claro Y nos vamos Por la Última En la figura Muestra Una estructura De alambre Con varía Soldada Formada Por 12 Cuadrados De 2 Centímetros De lado Esto es lo que Vamos a hacer ¿Ven? Claro Aquí parece En dos planos ¿No? Pero Esto lo podemos Estirar ¿No? Como si fuese Una malla ¿Cuál es la mínima Longitud De centímetros Que debe recorrer Una hormiga Que se encuentra En el punto P Para pasar Por todas Las varías De la estructura Y regresar Al mismo punto Ojo 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 Mira Si nosotros Deseamos Regresar Al mismo punto Mira ¿Qué es lo que Tiene que O a dónde Tenemos que Apuntar? Por ejemplo Esta figurita Esta figurita Que acabo De dibujar Tiene todos Sus vértices Pares Analízale Todos son pares Todos son pares En cada punto Entra 4 4 parmos Si yo quiero Dibujar De un solo Trazo Sin levantar El lápiz Esta figura Hay la libertad De empezar En cualquier punto Por ejemplo Tú puedes Comenzar Aquí Aquí voy a comenzar De muestra Profe Y mira Qué pasa Cuando dibujamos Empezando aquí Mira Voy a ir Por cualquier sitio Sin levantar Mi lápiz Ahí está Y mira Mira qué pasó Dónde Estás Acabando Dónde Estás Acabando En el mismo Punto Donde Has Iniciado Eso Es La libertad Pero Cuando Todos son Pares Dónde Empiezas Ahí Acabas Y justamente Aquí te Hablaban De eso Dónde Empiezo Tengo Que Acabar Para Eso Todos Los puntos Deben Ser Pares Gente Todos Tienen Que Ser Pares Ya Y así En cualquier Punto Yo empiezo Y ahí Mismo Voy a Acabar Pero Así Yo lo Veo Un poquito Tedioso Sabes Que Lo Voy A Estirar Y se Va A ver Así Estos Cuatro Están Acá La Cosa Que Cada Uno Mide Dos Dos Centimos Ahora Lo Ya Fíjate 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 Dónde Están Los Impares Por ejemplo Este es Un punto Impar Ya que Entran Tres También Otro Impar Otro Impar Tienen Tres Líneas Que Ingresan Ahí está Y este Puntito Que Estoy Haciendo También Es Impar Y Justamente Ese Punto También Llegaría A Ser P Este De Acá Sería P Ahí está Sigamos Ubicando Los Puntos Impares Tenemos Acá Otro Impar 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 ¿No? Ya está Entonces Hay que apuntar A que Todos Se Conviertan En Pares Por eso Por eso Por eso Voy a repetir Esto Y de esa Manera Se va a Eliminar Este Impar Con el Otro Impar También Repito Esto También Se va Ahí está También Se va Profe Y ahora ¿Qué hay Con esto Profe? Tendría Que ser Por acá Para eliminar Estos Recuerda Que quiero Eliminar Todo Quiero Eliminar Todos Los Puntitos Impares Entonces Repito Esto Repito Esto O sea La cosa Es No es Necesariamente Que la recta Sea La línea Sea Recto ¿No? La cosa Es que vaya De un Impar Hasta El otro Impar ¿Por qué? Para que Se elimine El inicio Y el final O sea No se elimine No se convierta En par Entonces Ya fue Ya fue Sigamos Sigamos Con lo que Vamos a repetir Esta También puede ser Ahí está Elimino Y esta También Profequean Estos Dos Esto Lo vamos A repetir Así Entonces La figura Quedó Sin impares Sin impares Al no tener impares Podríamos comenzar En cualquier punto En este caso Voy a comenzar acá Y ahí mismo Voy a acabar Está bien Lo que dice el problema Inicia y termina En ese punto Entonces Ahora lo que te queda Es sumar Sumamos Por aquí va a pasar Mi lápiz Y esto de aquí Es doce Doce Todo esto Línea horizontal Doce El de abajo Doce Y el de abajo Doce Hasta ahí Sería doce Más doce Más doce Sería treinta y seis Ahora las verticales Las verticales Que se haga Cuatro 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 Y cuatro En las verticales Serían Veintiocho Cuatro por siete Veintiocho Y a esto Le vamos a sumar Lo que Has tenido Que repetir Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cada uno Vale dos Ocho Por dos Sería Voy a colocarle Así de verde Ocho Por dos Vamo mi gente ¿Cuál sería Entonces la clave Para esto Aquí tenemos Dieciséis Dieciséis Doce Por dieciséis Aquí sería Cincuenta y dos Ochenta ¿Qué dicen gente? Ochenta 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 Claro Pues gente Entonces Ahí está la respuesta Para este problemita Catorce Muy bien chicos Ha sido un gusto Estar compartiendo Con ustedes Nos vemos La próxima Semana Ya lo han arreglado Nuestro horario Nuestro horario Va a ser El viernes De dos De doce a dos Si Ya hemos cuadrado Con el coordinador Ya Ya por ahí También les estaré Dando una Un seminario Ahí queda Queda pendiente Un seminario Claro que sí gente Nos vemos chicos Ha sido un gusto Estar con ustedes Estar con ustedes